Que el primer acto del capítulo sea la Eucaristía, pidiendo la ayuda, la asistencia, la fuerza del Espíritu Santo, nos ayuda a contextualizar el capítulo, a tomar conciencia del terreno en el que nos estamos moviendo y a entender algunas cosas, entender que el capítulo es un acto de fe, fe en que es Dios el que mueve los hilos del capítulo como mueve los hilos de la historia a través de nuestra insuficiencia. Somos instrumentos insuficientes en las manos de Dios buscando lo mejor para la provincia. Entender que Dios nos habla y nos va a hablar estos días a través de los hermanos. También de aquellos que no piensan como yo. También de aquellos que tienen otras ideas, otras formas de ver la vida, la orden y la provincia. Entender que es en la diversidad donde Dios se siente más cómodo y confortable. Una diversidad que no rompe la unidad sino que la recrea y la fortalece. Cada uno hablaba su propia lengua pero todos se entendían. Porque el Espíritu hace que nadie se sienta forastero o extranjero y que podamos proclamar las barrabillas de Dios y entre todos buscar lo mejor para la provincia desde nuestras perspectivas. Desde nuestras experiencias. Desde nuestra sabiduría de vida. Entender que Dios actúa en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. En cierta medida podemos decir que todos nosotros estamos llamados a ser paráclitos. Si es verdad que el cristiano debe ser otro Cristo, no es menos verdad que igualmente estamos llamados a ser otro paráclito. El Espíritu Santo no sólo nos consuela, sino que nos hace capaces de consolar a los demás. En cierto sentido, el Espíritu Santo nos necesita para consolar, defender, exhortar, pero no tiene boca, no tiene manos, ojos para dar cuerpo a su consuelo. O mejor, tiene nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca. Hagamos con frecuencia estos días un acto de fe para ver a Jesús y oírle nuestro capítulo. Os animo y os invito a adoptar una mirada capaz de reconocer a Jesús en medio de nosotros, insuflando su Espíritu sobre nosotros, en el aula capitular, en los pasillos, repartiendo el pan en nosotros en la mesa o en las reuniones de pequeños grupos. El Evangelio de hoy nos recuerda que los discípulos estaban en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Es una descripción muy clara de una comunidad que no ha experimentado la fuerza y el poder del Espíritu del Señor resucitado. También esta comunidad recoleta, aquí presente, esta comunidad provincial de San Nicolás, tiene sus miedos y experimenta su fragilidad. A pesar de que sabemos que contamos con la promesa del Señor, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miedo porque quizás somos pocos para todo lo que tenemos. Miedo porque parece que en nuestra sociedad vamos perdiendo influencia. Miedo porque nos hacemos mayores y perdemos protagonismo. Miedo porque no vemos el camino claro y no sabemos qué rumbo tomar. Miedo porque tenemos pocas vocaciones. Miedo porque nos estamos acomodando y el espíritu misionero se va perdiendo. Miedo porque los desafíos de la misión nos desbordan. Es normal que nos asalte la incertidumbre y los miedos, pero ellos nunca pueden hablar más fuerte que nuestra confianza en el Señor. Sabemos de quién nos hemos fiado. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. No tengáis miedo porque yo estoy con vosotros. La primera lectura de los hechos nos dice y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y nosotros podríamos añadir y nunca más fueron los mismos. Sus vidas cambiaron radicalmente. Las puertas y ventanas cerradas abrieron y ellos salieron dejando atrás miedos y temores enfrentando amenazas, cárceles, palizas, persecuciones, descierros y hasta la misma muerte. Todo les da igual porque están invadidos por la fuerza de Dios que los sostiene y fortalece y los hace sentirse profundamente amados. Aquellos hombres no callaron ante la persecución ni ante el halago, ni ante el dolor, ni ante el martirio. No eran muchos, pero la fuerza del Espíritu en ellos era irresistible y de la misma manera que habían superado las dificultades del momento, superaron el tiempo y el espacio. En el transcurso de la historia, en muchas ocasiones, la fuerza del Espíritu ha quedado ahogado por el código, por la norma, por la institución. A veces pareciera como si el Espíritu hubiera desaparecido, pero en realidad el Espíritu nunca ha dejado de aletear. Ha estado presente, avivando la fe, despertando la esperanza, vigorizando el amor, llevando a cabo su hermosa obra. Aquí y allá han surgido hombres, mujeres de talla gigantesca que se han dedicado a recordar en todo lugar y momento que el reino de Dios es algo que ya está entre los hombres y se realiza diariamente cada vez que un cristiano se atreve a adentrarse por los caminos del Evangelio. Cada vez que un cristiano se atreve a vivir considerando a los hombres como sus hermanos y cada vez que un grupo de cristianos se reúne en nombre de Cristo para intentar que la vida de Dios penetre en la humanidad y la transforme. Y nosotros nos podemos preguntar ¿y qué pasa conmigo que no pasa nada? Yo también he recibido el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación, en cada Eucaristía, en la oración, ¿por qué conmigo no pasan esas cosas maravillosas que pasan con los discípulos? ¿Por qué conmigo no pasa nada? En palabras del predicador Prado Flores podemos decir que hemos transformado el viento huracanado del Espíritu en aire acondicionado. Es decir, le hemos puesto un termostato al Espíritu. Lo controlamos. Lo hemos domesticado. Le decimos hasta dónde estamos dispuestos a dejarnos conducir por él. Hasta dónde puede o no puede llegar. Hasta dónde puede soplar. Hemos puesto límites a las exigencias del Espíritu. Lo hemos sofocado. Este capítulo provincial tiene que ser un nuevo pentecostés en la vida de la provincia. Y ello depende únicamente de nuestra docilidad a la acción del Espíritu que sigue soplando, que quiere renovar nuestra vida y que quiere hacer nuevas todas las cosas. Depende de que estemos más atentos al Espíritu del Señor que a nuestros deseos y caprichos. Recuerden que la recolección surgió en el contexto de un capítulo de la provincia agustiniana de Castilla porque los que allí se encontraban decidieron favorecer la acción de Dios y no poner obstáculos a la obra del Espíritu Santo. Lo que ese mismo Espíritu puede hacer en nuestro 128 capítulo provincial si no nos resistimos no podemos siquiera sospecharlo o imaginarlo. Así que manos a la obra y que el Señor nos conceda por intercesión de la Virgen María la gracia de no resistir de dejarnos conducir por el Espíritu y de secundar sus mociones e insinuaciones. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.